Me dicen que tú haces un sándwich en esa libre pan. Es de 7 carnes de pan. ¿De cuántas? Mira, sin miedo, sin miedo. El pateta con ganada de Ponce. Quechup, mayonesa, queso suizo, penecito, pollita, mira, taza, pepinillo. ¿Eso va a cerrarlo? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Con 7 carnes. Cargalli. Es verdad que aquí hacen un sándwich de marisco muy grande. Es el mejor sándwich de marisco que te vas a comer. Ese es el sándwich ahí. Los kioscos de encenada. El ayuso. Camarones, pulpo con pico de gallo. Y el carrucho. Fin de para allá. Mira que camarón, papá, tiene esto. ¡Uh! Por encima de las malandras. Le llaman el ayuso. ¿Por qué? Porque está grande. Anda para el caramelo. ¡Ja, ja, ja! Pan boricua de agua. Y una sobao. Las tripletas en pan de boricua. Mire, para allá, se está llenando su madera. Para allá, para allá. Cerdo, collo y jamón. ¿Dónde va a cerrar ahí? ¡Claro! ¡Claro! Miren esto, miren. ¿Cuál quede? ¿Cuál quede? Sobao y agua. Sobao. Un cubano, un pastelillo. Mire, eso, mi gente. ¡Javi María! Pernil asado. Pepinillo. Jamoncito. Y la mostaza. Cubano. Bien blandita, mira esto. Bien blandita, mira esto. ¡Anda para el carajo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mira para allá! ¡Jajaja! ¡Mire para allá! Oye, gracias, hermano. ¡Mire! 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 El sanguichito del jíbaro. ¡Casi nada! Oro. ¡Mire para allá! Y miren lo que tenemos aquí. ¿Qué es? Lo que mezclo ahí, eh. Bien sencillo, eh. ¡Anda para el carajo! Un aguacate, muchachos. Esto es comida de campo. Del jíbaro. De campo adentro. ¿Cómo es? Hace 30 años. Y el sanguich de plátano. Las tapitas. Los dos palitos. Y para allá. Y todo eso. ¡Mire para allá! Picadito, picadito. El cacochón. Sanguich de lechón. ¡Ah, hola, hola! Hasta allá, la fila. ¡Mire eso, mi gente! ¡Ah, el cuenito! Un sanguich de pastel con pernil. Lechujita. Tomate. Y el pastel. ¡Miren esto, mi gente! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, de la fea! Y el pernil. ¡Miren qué clase de sanguich! ¡Miren para allá, mi gente! Pasteles con pernil en un sanguich. El torpedos de Ponce. ¡Miren eso, mi gente! ¡Mira para allá! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué limpiecito! ¡Qué triple ton, papá! Esta es la mitad nada más. ¡Qué patelillo cubano! ¡A mi maría! Mi gente, aquí, la primera vez que te vas comer un pastel de sanguich... ¡Cubano! ¡El cubano! ¡Miren, mi gente! ¡Guau! ya tenemos 2340 lugares en nuestro mapa activa de ahora mismo